Los alimentos son en este momento lo que más está afectando el bolsillo de los ciudadanos. El 60% de los ingresos de un colombiano que vive del salario mínimo se va en alimentos. Es decir, el precio de los alimentos es el tema que más impacta la calidad de vida de los colombianos de menores ingresos. El aumento que estamos viviendo, por supuesto, tiene mucho que ver con la pandemia que acabamos de vivir. Todos los colombianos y todas las personas en el mundo. Además, a eso se le sumó la crisis de los contenedores, que también generó un encarecimiento del costo de los alimentos y de otros productos. Por ejemplo, los del sector agropecuario, que inciden en alimentos. Y a eso sumémosle el paro. Las cifras ahí están. Ese paro también generó un efecto muy nocivo en la economía colombiana, que generó un aumento de precio de muchos productos. ¿Yo qué voy a hacer con el tema de los precios de los alimentos? Y no para esta coyuntura, sino para siempre. Una política estructural que reduzca el precio de los alimentos, nos ponga a ser más competitivos en el sector agropecuario y amplía la frontera agrícola. Uno, una industria propia, nacional, de fertilizantes, insumos, semillas, hecho en Colombia, con subsidio del Estado, para no depender de la uria que viene de Rusia o de Ucrania, que aquí lo produzcamos a bajísimo costo. Dos, vías rurales. Yo fui el autor de una sobretasa al sector financiero. Los bancos y las aseguradoras pagan cuatro puntos por encima del impuesto de renta a las otras empresas. Voy a tomar ese dinero y se lo voy a meter a las vías rurales de Colombia en la inversión más alta de nuestra historia. Tres, crédito barato. Esa revolución del crédito a la que yo he hablado sí que se tiene que sentir en el campo. Crédito a bajísimo costo para maquinaria, quiero que sean tasas de interés a cero. Solo el costo de la inflación. Para llenar de maquinaria el campo, proyectos de riego, de drenaje y profundizar un programa de este gobierno que se llama Agricultura por Contrato, que es que el campesino, el productor del campo tenga garantizada la venta del producto con precio para que el intermediario no se quede con la ganancia. Con eso metemos productividad en el campo, bajamos costos de alimentos, ampliamos la frontera agrícola, podemos incluso exportar y le ayudamos al bolsillo, no solo de los campesinos, de los productores del campo, sino de todos los colombianos. Federico. Acá hay que decir que hoy uno de los problemas más grandes que tienen los hogares de más bajos ingresos es como hoy el costo de los alimentos tiene una inflación cercana o superior al 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que así haya aumentado el salario mínimo a un millón de pesos, pues se queda corto ese aumento porque la plata no alcanza para mercar. La carne por las nubes, la papa por las nubes, la proteína por las nubes. Claro, una crisis mundial, una crisis global, por muchas razones, pandemia, pero también hay que decirlo. Hoy todavía se está viendo las consecuencias de cómo, por ejemplo, los bloqueos y la violencia que se dieron el año pasado, promovido por estos sectores que generan odio y que quieren acabar con la democracia, pues en departamentos como el Valle o en el Cauca, donde se sintió con más fuerza, pues la inflación era cercana al 17 o al 20% en canasta familiar y alimentos, mientras que el promedio nacional era cercano al 6%. Ellos son los responsables y ahora querían inventarse y es que otro paro de otras movilizaciones a partir del 3 de marzo, 10 días antes de las elecciones y se dieron cuenta que era un error inmenso y por eso se echaron para atrás. Eso es una de las razones. Segundo, hay que decirlo, Colombia puede ser productor de fertilizantes e insumos agrícolas y eso es lo que vamos a propender para poder hacer, pero es un tema también de cómo garantizamos ser una despensa agrícola para Colombia y para el mundo. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables, si mucho utilizamos 5 o 6, ¿qué vamos a hacer? Triplicar la inversión de vías al campo. Hoy se invierte un billón de pesos anual en promedio por vías terciarias, vamos a llevarla a 3 billones de pesos. Hoy hay entre 10 y 14 billones de pesos de regalías sin ejecutar, vamos a destrabar esa plata para las ciudades y para las zonas rurales. Los distritos de riego, catastro multipropósito, titularización de la tierra y que los campesinos puedan tener acceso a créditos blandos para pequeños y medianos productores, proyectos asociativos, todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión y para eso necesitamos la maquinaria y que tenga menores costos o menores aranceles o eliminarlos para que los puedan llegar al campo. Aquí la apuesta tiene que ser el campo. Yo creo en el campo, y esa va a ser la apuesta, que va a ser la forma también, no sólo para periodos coyunturales, sino para que tengamos el control del precio de los alimentos y buena calidad en ellos. Aide, por favor, su respuesta. Llegamos a un tema que a mí me apasiona. Los que conocen mi vida saben que yo nací en el campo, me crié en el campo, me eduqué en el campo, pasé necesidades materiales, sí, pero nunca, nunca me faltó el alimento, porque el campo me lo dio todo en ese alimento a mis padres. Eran otras épocas, sí, pero ¿por qué no volver a esas épocas donde el campo era esa gran despensa agrícola, no solamente allá en el Quindío, de donde soy, en el eje cafetero, sino en todas las regiones de nuestro país? La mirada la tenemos que volver al campo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya mis compañeros lo han señalado, diferentes formas alternativas, pero necesitamos hacer el campo más atractivo, más atractivo para las mujeres, para que los jóvenes se enamoren del campo y retornen y emprendan en el campo. A esos jóvenes y a esas mujeres campesinas tenemos que darles créditos baratos, blandos. El banco agrario es el banco de los campesinos, entonces el banco agrario lo tenemos que convertir en esa gran institución amiga del campesino. No que le dé un crédito y que al mes siguiente tenga que empezar a pagar, no, que empiece a pagar ese crédito o esa deuda cuando ya empiece a darse la cosecha, la producción de ese emprendimiento rural para lo cual fue solicitado ese crédito. Esa es una alternativa. Otra, necesitamos suspender los aranceles para los productos agrícolas. Estamos en una emergencia, el gobierno nacional ya lo ha señalado, pero desde nuestro gobierno en medio de esas emergencias tenemos que hacer ese análisis y suspender esos aranceles también. Nosotros dependemos en Colombia de esos insumos agrícolas, fertilizantes, de las semillas del exterior. Ese Banco Nacional de Semillas, que ya está en cabeza del Ministerio de Agricultura y de Agrosavia, tenemos que llevarlo a las regiones. Un Banco Regional y Nacional de Semillas de Semillas Nativas, de todo esto que ha sido prácticamente esa canasta familiar por historia en nuestro país. Hoy dependemos de esas semillas y está en riesgo esa seguridad alimentaria. Entonces tenemos que focalizarnos en obras de infraestructura vial para que ese campesino de verdad se sienta, se sienta que lo estamos viendo y que lo estamos abrazando. Esa es la verdadera reforma agrícola que tenemos que hacer para evitar esa intermediación y pueda el campesino directamente llegar a las grandes ciudades y a los grandes centros de acopio con su producto y de esta forma bajamos el precio de los alimentos. Y cerramos con Enrique Peñalosa. Es muy doloroso, muy doloroso que la inflación, es decir, el incremento en los precios, le robe capacidad de compra a los ciudadanos. ¿Por qué hay inflación? Hay inflación porque hay más demanda que los productos que hay en el mercado, es decir, o porque la gente tiene más dinero o porque hay menos productos. Pero también hay una inflación como la que hay ahora, que es una inflación en buena medida importada de productos. Hay una inflación a nivel internacional, entonces los productos importados terminan afectando el costo de los nacionales. Hay que tener mucho cuidado con las medidas que se aplican. El Banco de la República, por ejemplo, lo que hace es subir las tasas de interés. Pero en países donde la canasta familiar se compra a crédito, subir las tasas de interés baja la inflación. En Colombia casi nada de la canasta familiar se compra a crédito. Entonces, subir la tasa de interés no baja la inflación, solo la baja si genera desempleo. Más aún, subir la tasa de interés es muy grave porque eso empeora la destrucción del ingreso, porque a los que reciben intereses porque tienen plata ahorrada o en CDT y demás son ciudadanos de ingresos altos. Y los que pagan los intereses, generalmente son ciudadanos de ingresos más bajos. Entonces, uno le está transfiriendo de los trabajadores plata de las personas de menores ingresos a las de mayores ingresos. Y más bien la tasa alta de interés lo que puede llegar es a afectar la oferta. Hace más difícil que la gente produzca, que la gente siembra. Entonces, si se reduce la oferta porque la tasa de interés está alta, más bien se genera inflación. Entonces, la tasa de interés alta, aquí en Colombia lo que puede generar es reducir la inflación, pero solo si genera desempleo. Entonces, todo eso es muy peligroso. De manera que yo estoy completamente de acuerdo con mis colegas. Aquí una cosa clara que sí hay que hacer es apoyar a nuestros campesinos para que tengan unos costos más bajos de producción, con más vías, con más investigación, etcétera. Y así puedan, entonces, producir a menor costo. Pero lo que sí no hay que hacer, una última frase, lo que sí no hay que hacer definitivamente, y aquí tenemos que volver al mismo campeón, es lo que dice don Petro, que es que va a subir los aranceles, que va a subir los impuestos a las importaciones.